Agustín aseguró ayer un nuevo récord para el Real Madrid, no perder un solo punto en los 17 partidos de la Liga jugados en casa. Era el minuto 82, penalti de Maceda a Eloy, los 50.000 espectadores enmudecen, la marca estaba en el alero. Esteban lanza el penalti y Agustín se encarga de neutralizarlo, una parada para la historia. Media hora antes, Hugo Sánchez se había encargado de materializar este récord, Pichichi y Zamora frente a frente. En esta ocasión, el delantero ganaba la partida al guardameta. Estos fueron los dos momentos cruciales del último partido de Liga que el Real Madrid jugaba en su campo. En frente, un digno rival, el Sporting de Gijón, un buen equipo que tuvo en las botas de sus jugadores la posibilidad del triunfo. El encuentro resultó entretenido y emocionante, con muchas ocasiones de gol por ambas partes. En la primera mitad, la rapidez de los puntas gijoneses Zurri y Eloy se imponían a la defensa blanca, en donde se notaban demasiado las ausencias. El primer aviso rojiblanco se produjo apenas comenzado el encuentro. Jugada de Eloy con pase a Zurdi, que no llega a rematar. La reacción del Madrid no se hizo esperar, ni la siguiente jugada conseguiría el primer gol. Juanito bombeó un balón sobre el área, Hugo Sánchez cabecea hacia atrás y Martín Vázquez, de tiro raso con la izquierda, va a Ablanero. El gol del empate se veía venir. El Madrid seguía pensando más en el encuentro del miércoles que en este, y el Gijón llegaba con facilidad a la portería de Agustín. Minuto 21, fallo de la defensa blanca. Esteban juega sobre mesa que dispara ante la salida de Agustín. El rechazo es aprovechado por Eloy, que consigue el tanto de la igualada. La oportunidad del Madrid vendrá en esta ocasión por la banda derecha. Martín Vázquez gana la acción a Esteban, y su centro no llega a rematarlo a Hugo Sánchez. Espinosa envía finalmente el balón a córner. Faltando cinco minutos para el final de la primera mitad, se va a producir una jugada en la que los jugadores del Sporting reclamaron penalti. Internada de mesa que lanza en profundidad a Zurdi. Este devuelve a mesa que remata de cabeza. El balón da en la cepa del poste y finalmente lo bloque Agustín. Eloy reclamó penalti por manos de Gallego. En la segunda mitad, los dos conjuntos agotaron sus cambios. Por el Gijón saltaron al terreno de juego Kini y Llabrés, mientras que por el Real Madrid lo hacían Butragueño y Maceda, que dieron más consistencia al juego blanco. Y enseguida va a venir la jugada del segundo canto del Real Madrid. Impresionante disparo de Hugo Sánchez desde 30 metros, que entra por la escuadra derecha de la América de Ablamir. Siguió luchando el Sporting, buena prueba de ello son estas dos oportunidades que malogra en menos de un minuto. La primera, un golpe franco que Joaquín envía por encima del larguero de la meta de Agustín. La otra, esta bonita jugada en donde Eloy cede de tacón para que Ablanero primero remate alto. En esta ocasión el turno será para el Real Madrid. Juanito cede a Cholo, que empalma sin parar. El balón sale fuera. La última jugada de peligro del Real Madrid saldrá de la bota de Butragueño. Gran pase para Solana, que solo ante Ablanero no logra batirle en su salida. Y finalizando el partido el penalti. El Real Madrid concluía sus actuaciones en el Bernabéu como comenzó, ganando. El Sporting de Gijón se alejaba de la UEFA. Esto del torsor Zamora, al igual que yo creo que el Pichichi es algo que no se sabe hasta el último momento de la liga. En el último momento te pueden marcar un gol o puedes marcarlo. Entonces ya digo, es algo que a todos los porteros la Casa de la Sagrada ha conseguido. Por segunda temporada consecutiva, casi seguro Pichichi. Sí, bueno, falta un partido y estoy muy feliz porque estoy acariciando otra vez este título. Que en lo particular es muy bonito alcanzarlo. No nada más para mí, sino pienso que para todos los futbolistas es un honor el poder lograr este título. Y para mí es mi segundo año consecutivo que lo alcanzo y por supuesto estoy feliz.